Que lo que viento te sabe, mi nombre es HZ con otro video Lo primero que decirle a las personas que estaban esperando un directo Excusen que no hice el directo en el canal de gaming Lo que pasó fue que Call of Duty salió a las 12 Los servers, el network explotó y no pudimos entrar a jugar hasta las 3 y media, 4 de la mañana Y esa era la hora en la cual yo iba a parar de jugar Entonces solamente jugué un par de juegos y me fui Pero no iba a hacer un directo a las 4 de la mañana solamente para media hora ¿Me entienden? Entonces no lo hice Hoy yo trabajo en la noche, eso no voy a poder hacerlo en la noche Tal vez, tal vez cuando yo suba este video acabando de subirlo media hora después o una hora después Yo hago un directo pero no sería por mucho tiempo Como tengo que trabajar máximo de tal vez dos horas, una o dos horas La otra cosa que quiero decir es que muchas personas me mandaron un mensaje Diciendo que ellos quieren ver los mensajes que ellos dejaron en el post del cángel Y entonces para agradecerles a ustedes por lo que hicieron al final de este video Les voy a demostrar la lista de comentarios que dejaron en su página Y ya que he hablado demasiado así que vamos al fucking video ¡Ey! 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 Y habló con Bad Bunny Y él está con todas esas mujeres ricas en República Dominicana La Romana Para los que no saben, la Romana es una de las partes más turísticas que nosotros tenemos en el país Eso les recomiendo a cualquier persona que no haya ido a República Dominicana Y a esa mujer es Dominicana ¡Ey! La mujer es Dominicana ¡Ey! Yo no hablo mucho de ella en el canal Porque obviamente soy dominicano Así que para mí no hay nada mejor En la vida cuando se trata de mujer Igual a usted con su país Por eso no hablo mucho de ellas Pero cuando otra persona habla de ella Ahí sí puedo hablar de ella La mujer dominicana Lo primero que noto El cabrón tiene la vaina de Gucci puesta Eso yo lo noto de inmediato Yo no tengo que venir sello Yo reconozco Gucci de inmediato El otro cabrón también Soy yo tan Gucci out, manéca Prince Royce Ay, baby, tu sensualidad Ay, ay, ay Ay, ay Ay, qué Qué sitio es el diablo Pero qué hermoso lugar ¿Dónde debe de... Ah, verdad que esto es mi país Con razón Es un sitio demasiado hermoso Que no tiene comparación Con razón Ey, conejo maestro señores Yo ni me recuerdo Déjame saber en los comentarios Ay, ay, ay Ay La temperatura, me entiende, mami Esa temperatura está buena para calentarte Y de verdad Y de verdad Aquí está siendo demasiado frío Así que usted tiene que venir ¿Me entiende? Usted se pone ahí Yo la abrazo Y yo la caliento De muchas formas Yo estoy completamente de acuerdo Con conejo maestro Donde tú quieras Yo paso a buscarte Ey Yo esperame afuera Pa' si no llamarte Ey No te hagas para agua Como quiera Va a mojarla Ey, J Balvin La temperatura está pa' calentarte Hay mucho trato de ti Para yo siempre gano Ey La vegueta dura Y sin el cirugano Viste te que viste bobo Que el temprano ¿Qué es lo que estaba? El diablo Pero aquí va a Bad Bunny Ya con los pasos No, 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 señor No, no ¿Qué maldito paso es ese? ¿Pero qué es lo que estaba haciendo J Balvin? Estaba como Mandando a Bad Bunny ¿A qué? O sea El que manda aquí En el video Es J Balvin Él acaba de hacer una señal Y Bad Bunny dijo Tato Yo lo voy a hacer Yo quiero saber A qué fue que lo mandó Ojalá que fue A mirar a la mujer Porque si fuera yo Yo lo mando A me entiende Déjame callarme Oye Escuadrón de notificación Esa mujer Yo necesito El Instagram De cualquiera De las tres Cúmplenme Con eso Señores Averiguanme El nombre O el Instagram De esas personas Que están en el video Déjenmelo en los comentarios O si tienen El Instagram Me pueden hacer Tag En el Instagram De la persona Para yo ir directo Yo no vi nada Oye La voy a preguntar Ario Yo nunca No creo Que no Yo no creo Yo sé Que yo nunca He hablado De Prince Royce En este canal Prince Royce O Romeo Santos Colodo Aunque es un poco Injusto Porque Romeo Santos Es lo más alto Que se puede llegar Me entiende Y Prince Royce Es alto Pero no Musicalmente No está En ese mismo nivel Pero para los gustos Están los colores Así para ustedes ¿Cuál le gusta más? Para buscarte Ey Espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas Como quiera Va a mojarte La tempera Ay, eso es lo que Que tiene Bad Bunny puesto ¿Usted se lo pone? ¿Usted se pone esa ropa? ¿Y qué es lo que está haciendo Bad Bunny con la cámara? Que veo que está Que está grabando Por todos los lados O sea, él está grabando A la mujer Para él ver el video Grito cuando llegue a su casa Yo me imagino Si uno va A la playa Con una cámara Bueno Uno puede decir Que uno está grabando El agua Y está Ey, bueno Ok, ok Ok, ya Ya sé qué estrategia Grabando Grabando el agua Estoy yo Ay, ya que maldita agua Que se mueva Así Psh 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 Ok 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 El día Blazazole de la puta madre el cabrón que lindo imagen es este buena fotografía aquí eso se llama al como se leen y de wiki como se quiere pique con su corte y compramos que no me la toquen y 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 Me estoy limpiando los ojos un poquito Escúchenme Hey Hay una pregunta que quiero que me respondan honestamente Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin acaban de invitar a cada uno de ustedes ¿Qué harían ustedes si estuvieran ahí? En realidad, ¿qué harían ustedes si estuvieran ahí? ¿Estuvieran bailando? ¿Escuchando la música que están contando? ¿O haciendo otros tipos de cosas? Deja empezar en los comentarios ¡Escuchando la música! ¡Escuchando la música! Ya, esa mujer tiene unos cuadritos loco Eso es tener un cuerpo excelente Cuando usted puede tener un cuerpo Y tener cuadritos Los 4 packs o 6 packs Dependiendo de tu genética Y también tener un cuerpazo Es casi imposible Muchas mujeres cuando pierden mucha masa aquí Cuando pierden toda esa gordura, toda esa grasa Pierden mucho en otros lugares También para tú perderla ahí Solamente ahí, en los otros lugares Usted tiene mucha masa buena ¡Coño! Ahí la tienen señores Sensualidad De Prince Royce, J Balvin Y Bad Bunny Baby Dame eso de lo que piensan de la canción Dame eso de lo que piensan de los videos ¿Videos? Hay dos o uno Del video Y respóndenme toda la vaina que yo dije Oye, escuadrón de notificación, yo quiero que ustedes me Consiguen la vaina que yo pedí Si te gusta este video, dale like, suscríbete a mi canal, compártelo en las redes Y antes de irse, les voy a demostrar Todos los comentarios de ustedes Se les agradece, los quiero mucho Y lo veremos en el próximo video Yo, rompiendo el hielo Siembrando con un fonte de agüita y un caramelo En el bolsillo una carterita De un ron sin hielo Y en los dos bladillos una varita Pa' no comprenderlo Porque hombre precavido vale por dos y por tres Porque sé que si me descuido Por mí vendrán como diez A no baja, sabe tú, men, que eres artista Que unos cuantos que andan undercover Me tienen la vista La vista puesta como la prensa sensacionalista Buscando cualquier pista Para tacharme de su lista Pero por más que insista Por más que se...